Este fin de semana llega cartelada, particularmente el viernes, este viernes 6, la película Huérfanos, una cinta que nos muestra una mirada muy personal, muy íntima de una figura que, como todas las figuras políticas, como todas las figuras importantes que han formado parte de nuestra historia, tiene sus aristas, sus claroscuros. Melchor Ocampo, un político científico mexicano, personaje muy importante durante el periodo de reforma político-liberal y para platicar de esta historia y su traslado a la pantalla grande nos acompaña su directora, Guita Schifter. ¿Cómo estás, Guita? Hola, Laura. Qué bueno que estás por acá. Es un placer tenerte para platicar de este hombre del que a lo mejor muchas personas tenemos un mal concepto solamente por la epístola del matrimonio civil, ¿no? Es justo. Hay que acercarse a este hombre. ¿Cómo te acercaste tú para llegar a construir esta película en la cual, desde luego, está la historia, pero también es la interpretación que tú le das? Sí, bueno, mira, fue una cosa muy, muy casual. En una comida, Patricia Galeana, la historiadora, comentó una cosa sobre Melchor Ocampo y yo quedé prendada. Ahora, ¿por qué? No sé. Es casi... Me puse a estudiar a Melchor Ocampo y leí un libro que ella misma me regaló, que había escrito su suegro, José C. Baladez, que se llama Melchor Ocampo, reformador de México. Y entonces dije, yo voy a hacer una película sobre este hombre. Porque en México todo mundo ha oído hablar de Melchor Ocampo, porque en todas las colonias hay una o hasta dos calles en Melchor Ocampo, más la escuela, más el mercado, más... Y nadie sabe qué hizo. Entonces, de eso se trata esta película. Se trata de la historia de un hombre raro. Pero muy interesante y muy extraordinario en muchos aspectos de su vida, porque él era casi una persona renacentista. Sabía de ciencias, sabía de agricultura, sabía de lenguas, de todas las áreas. Pero es una película que tiene un poco de todo. Es una película que tiene acción, porque empieza con el secuestro de Ocampo. Esa es la estructura de la película. En este secuestro él va recordando su vida. Hay una historia de amor extraordinaria. Una gran historia de amor. Pues sí, ya con las escenas que estamos viendo, el tráiler oficial de la película, que lo pueden encontrar en internet, es más una factura, en verdad, impecable, como nos has acostumbrado. Pero pues ahora habría que hacer recreaciones que también implica todo otro reto. Mira, la verdad, yo estoy muy orgullosa de esta película y tuve un equipo increíble. Porque una película la hace el equipo, no la hace el director. Y entonces todo el mundo hizo, con muchísimo entusiasmo y muchísima dedicación, todo el mundo investigó su parte, todo el mundo trató de que... Y fue una experiencia muy, 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 muy dichosa. Fíjate, el fotógrafo fue mi hijo. Mucha gente me aconsejó contra la decisión esa de una mamá y el hijo trabajando juntos. Pero por muchas razones y porque yo estaba segura que era un gran fotógrafo, lo contraté. Yo estoy muy contenta con su trabajo. Él dice, fue horrible trabajar con mi mamá, pero ahí está el trabajo. Pero algo también muy interesante, independientemente de esta adaptación y este viaje que nos invitas a dar en el tiempo, con la vida de Melchor Ocampo, ya lo decías, un hombre renacentista que participó para defender de la invasión estadounidense, que estuvo contra las imposiciones de la iglesia, muy cercano a Juárez, pero también rescatar la figura del hombre. Yo te platicaría, ya teniendo esta esencia, ese ser humano, ¿cómo fue que elegiste a tu reparto, a tu casting? Bueno, mira, algunas personas, por ejemplo, Dolores Heredia, desde que estábamos escribiendo el guión, que ese también fue un equipazo de lujo, que fue Fausto Cerón Medina y Hugo Iriart, yo ya tenía la idea de Dolores Heredia. El que más trabajo me costaba era Melchor Ocampo, porque yo quería a alguien que se pareciera a Melchor y que fuera un actor muy creíble, con el tipo de actuación que a mí me gusta, que es la no actuación, es meterse en los zapatos del personaje y recrearlo. Y bueno, entonces vino Rafael Sánchez Navarro, que hace un Ocampo espléndido. Ahora, para imaginar estas situaciones como la que estamos viendo, el temperamento de Ocampo, ¿hubo documentación suficiente para decir cómo era él, cómo era su personalidad? ¿De qué te valiste para encontrar esto? Bueno, yo estudié Ocampo y su época durante varios años. Sí, hay muchísimo escrito sobre él. No sé si muchísimo, pero hay bastante escrito sobre él. Y además están sus obras completas, que están editadas. Y están las cartas. Porque en las cartas, que era la manera que se comunicaban antes, pues ahí creas todo un mundo, ¿no? Entonces ahí estaba como regañaba a la niña, a una de las hijas que no estudiaba, o le compraba un vestido a la otra. Entonces hay todo un retrato de un personaje que se da a través de sus cartas. Y también te preguntaría qué sigue, porque tengo entendido que por ahí hay una propuesta de hacer teleserie a partir de esta cena. Sí, un día se nos ocurrió que esto hubiera sido una buena miniserie, que están ahora tan de moda. Claro, sí. Y entonces mi editor y yo, que es Pedro Gómez, hicimos un ejercicio y hicimos una miniserie con muchísimo material que no se usó. Porque quiero que sepas que la película tiene además ya dos versiones. Una mía de dos horas cuarenta minutos, que va a estar en la Cineteca. Le agradezco muchísimo a Nelson Carro, pero yo casi llorando. Y tuve que quitarle cuarenta minutos. No, no, no. Tú no te preocupes, aquí en la Cineteca te la pasamos completa. Y la versión, digamos, comercial, que dura dos horas. Y entonces, juntando eso y todas las escenas que no quedaron, pues hicimos una miniserie de cuatro capítulos. O sea, la miniserie ya está ahí. ¿Ya? Ahora falta que en algún momento nos anuncien dónde se... Por supuesto que alguien la va a querer. Nada más falta que nos anuncies esto. Bueno, porque también la selección de todos estos episodios, y es un hombre que, bueno, ya hablabas tú de esta parte del secuestro. Rafael decía, cuando fue gobernador, la invasión norteamericana, este famoso tratado Maclean Ocampo que después se da durante la guerra de secesión. En fin, desde el punto de vista histórico también, además de la historia personal suya, pues hay un montón de episodios que seguramente fue difícil decir, bueno, qué saco de todo esto, ¿no? Por eso el contar este cuento de esta manera de un secuestro y lo que él se recuerda, uno podía escoger qué parte de su vida. Mira, esta es una historia que en el fondo de lo que se trata es de la fundación de México, de nuestro México, visto a través de Ocampo, que es un huérfano y que no sabe quiénes son sus padres y que al buscar su propia identidad, de alguna manera le da una identidad a México escribiendo las leyes de reforma. O sea, esto de huérfanos es una realidad, pero también es una metáfora de la orfandad, digamos, en un sentido más a nivel nacional, ¿no? De esta búsqueda a otro nivel. Sí, porque el país quedó, España se fue, México es independiente, y todos, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hay papá, ya no hay mamá, ahora nosotros nos tenemos que organizar. Y encima enamorado Melchor Ocampo. Sí, muy enamorado, con una historia muy diferente, una historia muy conmovedora. Sí, es una película muy entretenida porque tiene muchos, es como una cebolla que la vas quitándole las capitas. Pues vamos al cine y vamos a la cineteca, yo quiero ver la versión completa, la de dos horas cuarenta. Ya nos dejaste con las ganas de ver la versión completa porque, pues, difícil para una directora recortar una obra a estas dimensiones. Entonces, a partir de este viernes ya se estrena y búsquenla en la cartelera, ¿no? En la cartelera, muchísimas gracias. Gracias, felicidades, mucho éxito. Gracias. Y nosotros vamos a una brevísima pausa y a regresar el bullying otra vez, pero ahora en la mesa de análisis.